El proceso inflamatorio que produce alteraciones a través de las articulaciones, especialmente las pistas. Aquí están viendo la articulación de la tarso palánica. Esta articulación aumentada desde el tamaño de volumen, la piel con bucorropa, la ventana, donde ella está. Y este elemento de volumen está igualmente con síntomas de dolor del paciente. Esto se produce por un problema de la articulación por varias estaciones. Esto no es nada traumático, sino que viene por un problema de metabolización. Ese metabolismo es el que causa una serie de lámina. Lo que están viendo en la lámina es el proceso crónico de esa enfermedad que tiene pases agudos. Cuando se da una enfermedad o que comienza, que nunca fue el que ocurrió antes, porque yo creo que ahora sí tienen una sintomatología bastante aparatosa, como en caso de dolor, suor, calor, aumento de volumen. Eso se llama una enfermedad aguda. Pero resulta que hay varias enfermedades que pasa a esa masa aguda y después de un año o dos años vuelve a aparecer otra vez la misma sintomatología. Esos son los llamados rehabilitaciones. son los llamados rehabilitaciones. Pero en el interi comienza a haber cambios a nivel del tejido periarticular. Entonces, ese proceso agudo que sucedió en esa persona, una de las causas, causas, porque hay varias que suceden, es por depósito de material extraño, los cristales. Y eso generalmente se ve en el hospital, en el hospital, es un problema del metabolismo de la ciudad. Y eso ya ustedes conocen que se llama rota. Entonces, la construcción de esta rota tiene dos partes. La fase aguda, la fase reagudizadas y la parte crónica. La parte crónica. La parte crónica. ¿Por qué? ¿Por qué crónica? La parte crónica. 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 una acumulación de células que están como rodeando a un espacio y más límidamente es esto les habría tomado foto a esto si ven la parte central está subconsumbral rodeado por una cantidad de células vamos a escribir lo que se ve el panorámico de la zona para articular cuando uno dice para es que se acerca la articulación que quiere decir que puede ser fácilmente la cápsula articular otro foco donde se ve eso ya no es una sola sino varias pequeñas varias pequeñas como una especie una forma de espacio que contiene algo rodeado por células pero hay algo dentro entonces ese espacio es lo que contiene ¿qué es? vean ustedes que es una estructura rodeada ¿qué es? cristales cristales ¿de qué? que se precipitó ¿qué sucedió? que se precipitó se precipitó pero ya no solo se ha precipitado reciente eso ya tiene un aire de precipitación y lo que ha sucedido es que es un cuerpo extraño que el organismo lo ha reconocido como tal y está haciendo esto células ligas que se continúte a base al cuerpo extraño fibroblastos macrófagos entonces lo que está haciendo es una reacción granulomatosa por el organismo o sea una reacción a los cristales de grado ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ese es lo que se llama la enfermedad de la roca crónica la roca aguda cuando comienza y hace el dolor y todo y esa cosa de aumento de la inflación y esto es la fase crónica de la enfermedad y a esto se le llama TOFO al conjunto cristales con el proceso inflamatorio crónico granulomatosa que reacciona como si fuera una cosa extraña más aumentos de apuestas porque vean la forma radiada que tiene en su mitad y estos son fibroblastos que se transforman en macrófagos y estos a su vez se han visto uno que es una selva gigante en un binocular y eso es eso es todo entonces la clínica es de la fase aguda y esta fase crónica que es cual sería la clínica de esta fase crónica ¿cuál es la deformidad del dedo? el dedo se deforma este componente de cuerpo extraño y la fibrosis deforma la articulación lo anquilosa y al dedo lo pone ya no en forma anatómica sino irrecuentable que el dolor sí debe haber algo de dolor especialmente cuando presiona o cuando camina pero ya es la deformidad otra lesión en el hueso esto ocurre en gente más joven adolescentes es un hueso largo como ven lo han cortado contintuitamente y acá en forma transversal el paciente que tuvo digamos así un golpe fortuito en el hueso en la tibia y desde ahí comenzó a tener molestos ¿de qué? del dolor un poco de pérdida de la función en la tibia asociada y llegó un momento en que la piel se cruzó roja y comenzó a salir una secreción de humor la tibia la tibia la tibia por el que son estudian esa secreción que es de saber qué cosas es lo que tienen y encuentran que tienen vacíos vacíos y vacíos y vacíos y vacíos y vacíos entonces el clínico dice ah este paciente tiene una hostia o bien y vacíos el golpe que tuvo no tiene nada que ver pero son casualidades que pasa y eso todo rato lo van a ver probablemente tuvo una tuberculosis en algún momento no tiene síntomas pulmonares pero fue un problema sistémico y esta es una reanimación la lámina que tienen ahí un tejido microconjunctivo con sangre de la sangre y esto fragmento del tejido está más compacto como ven pero acá no está más fragmentado bueno y es todo lo que se ve este aumento pero ahí ven muy títido ¿qué son? hay uno hay otro acá hay otro acá hay otro a media cárcel pero acá hay tres bien mínimos ¿qué son? granulomas vamos a ver vamos a ver ahí están los cédulos delioides todos los cédulos delioides acá también acá también y acá también los cédulos delioides inclusive este de acá tiene cédulos gigantes continuos que ahora y algunos como este porque a mí no tienen una corona radiada por niños pero lítidamente es un granuloma y sin el motivo de esa secreción que le dice que sale vacíos a su alcohol resistente entonces se le dice que es un granuloma que es un granuloma es un granuloma que es la secología bueno esa secreción es un granuloma así y no hay necrosis caciosos, eso me interesa, puede que haya, pero es un granuloma tuberculoso porque ya se me indicó al género, al causante, puede que no haya células gigantes, no importa, pero si es un granuloma, el cultivo sabe que es necrosis, es un granuloma tuberculoso, o sea, decir granuloma tuberculoso no significa que siempre va a estar células gigantes o necrosis caciosos, no, no siempre hay necrosis caciosos, pero si hay siempre las células del yo, es el que está formando el sexo, esa es la característica. Se acabó, ¿cuáles son los síntomas? Lo que les dije, ¿qué síntomas había? No sé. Bueno, vamos a suponer que tienen algo de dolor, pero no hay una cosa muy importante, lo que se ve es la fístula, lo que ha tenido es esa secreción que sale por ahí, esa es la fístula, porque esta lesión se salió del hueso y se fue a tejido blanco, y de ahí fácilmente perfora la piel y hace la fístula. ¿Cuál es la función que debería tener para que tenga esto activo? Puede ser un inmunodeficiente, podría ser, podría ser un desnutrido, podría ser alguien que estuvo en la cárcel 10 años por gusto y se ganó un granuloma. Esa es la clínica de una tuberculosis ósea, es eso. Un poco de dolor, un poco de molestia en ese sitio, pero normal tampoco. Claro, hay impotencia funcional porque no va a dejar de caminar normalmente. Ya. 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 Listo. Gracias. 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 ¿Cuáles son los síntomas de estos? Fractura. Fractura sí, se puede fracturar, o sea, un hueso débil en esa zona. Y también puede haber deformidad, que es un poco, con un poco las tablas. Y lo otro, que a la radiografía se ve una lesión densa en esa zona del hueso. Gracias. 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 Dos. Sonido por los síntomas de esta organización assignados para que elkur secrets de estas Y gracias. En segundo lugar, de decirle al delстран чисlo por highest. Hay otra patología ósea que sí, es que sí tienen que tener más cuidado. No, es específico de cuál. Es entre los 40 años, 30, 40 años, es lo más frecuente. Y como ven ahí, en la cabeza del femur, cabeza del húmero, cabeza del radio. Generalmente está en las cabezas. Acá le han sacado, le han apuntado, un fragmento del hueso del femur. ¿Por qué? La radiografía que encontraron. Una dilatación del hueso con quiste. Ese quiste estaba como dilatado. Si el contenido era sangre. Ahí está. Y una formación en la quística. Claro, aquí se llama la madre de la coloresa. Esa es la característica. Entonces, el que descubre esto es una radiografía. El otro es el síntoma del dolor de la zona desarticular. Y claro, en la radiografía se ve esa lesión, como si fuera un quiste. Este es el fragmento que se saca, porque la forma de pulgar es que entran a su hueso y comienzan a bajar todos los hermanos. Raspe y raspe. Seren, seren. Y estos son los fragmentos que hay que estudiar. Sobran mucho el que sale. Y dentro de ella, miren, este fragmento. Célula gigante. Estén. Cantidad del celuato. Entonces, yo no voy a hacer lo que haremos. Este me está. Le den un precio. No. No. Gracias. 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 Por lo tanto, es que no se puede formar con esta característica de formar la sustitución y costeoblastos primitivos. Porque el resto de la parte periférica, miren, su tejido físico, son formas de físico. Bueno, en realidad casi todos son, el origen es el mismo, ¿verdad? Ve, o no, ven en el día. La maldición es que acá como si fuera uno de los brazos. Ah, mira, pero, ¿verdad? Es el sumo que salió. Bueno, la clínica. Buenas tardes. 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 Y finalmente, ¿qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese? ¿Columna? ¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es ese? y eso es al corte de la lámina ahí se ven los correctos pero en esta zona no está regular está más vestido que el 2 acá también el vestido que el 2 el mayor aumento para que el 2 a ver que los socios con el 10 los 8 pero acá hay algo fuera del contexto uno de los que está por el contexto es el tejido y hay otro que es bastante sutil pero lo que pueden ver es este son células redondas pegadas como si fuera un mosaico ahí hay máscara ven ven acá ahí tenemos el núcleo células que se van a placer cayó otro poquito cayó otro poco cayó otro poco y estos son células que están fuera del contexto y ahí está eso no hay en la ósea o en el hueso normal eso no existe y estos son células epiteliales pero son células epiteliales atípicas eso quiere decir que estas células epiteliales atípicas han hecho metástasis a hueso o sea es un carcinoma metastase a hueso de donde será el origen de la zona a veces se puede saber a veces no depende de la clima muchas veces hemos tenido casos así la cual es la encha de buscar donde puede ser el origen uno de los sitios más frecuentes ustedes saben es próstata lo primerito que tienen que obligar es como está la próstata pero si es una mujer ahí viene el origen no porque sea mujer no porque de donde será el cáncer y otro de los sitios más frecuentes en hueso es pulmón así que abrigo pulmón ya próstata pulmón se círculo aliviar a veces círculo no hay círculo tampoco pero muchas veces no encuentran ya eso es mucho más difícil de identificar más o menos ya para que no se olviden Células epiteliales antíficas dentro del hueso, con reacción fibrosa. Listo. Muy bien. Bien. ¿Me va a pasar listo? ¿Sí? ¿Me va a pasar hasta? ¿Me va a pasar? ¿Me va a pasar? No, sí.